Hernán Aquino, regidor de la Municipalidad de Trujillo, que preside la Comisión Edil que investiga el proceso de tercerización de la limpieza pública y el contrato firmado con el consorcio Trujillo Limpio, informó que en los próximos días darán a conocer los resultados de las pesquisas. A ver, vamos a ver, yo esta semana debo presentar mi informe de comisión y ahí voy a puntualizar algunas cosas. Ya ellos se la verán con los procesos administrativos que podría recaer sobre el particular ante tanta irregularidad. Aquino Dionisio mostró su rechazo a la forma en que se ha logrado concretar el ingreso del operador privado en la limpieza pública. Por eso hay que separar dos cosas, el servicio que ellos están lanzando y el otro es las observaciones que tenemos respecto al contrato, que es lo que yo he planteado como observación. Contrato sin haber cumplido los requisitos. Segundo, costos sumamente elevados. Tercero, baja recaudación y posible endeudamiento. Y cuarto, todo lo que tiene que ser el incremento de arbitrios que tendría que pagar la población si es que eso se mantiene. La Comisión Municipal que investiga la tercerización de la limpieza pública está integrada también por Víctor Valderrama y Manuel Montoya.